tin y esto es la reconocida artista argentina por su música y su paso como actriz ofreció un concierto en españa como parte de una gira internacional y confesó a sus fanáticos que sufre de ataques de pánico gracias a todos ustedes dijo entre lágrimas hace apenas tres semanas ver subirme nuevamente a un escenario parecía algo alejado pero fue una meta que me propuse compartió la estrella pop acerca de los ataques de pánico que ha estado experimentando pero esto pasó en barcelona cuando en un momento ella se quiebra en llanto y comienza a contarle a sus seguidores lo que estaba viviendo y continuó diciendo estar aquí es un logro y gran parte de eso se debe a ustedes por el amor y el apoyo que me brindan muchas gracias de verdad muchas gracias en días anteriores tini brindó una entrevista al diario el país y reveló literalmente hace tres semanas estaba en un proceso de tocar fondo no podía levantarme de la cama sufría ataques de pánico por diversas razones personales la verdad que si no no voy a negar que estoy nerviosa estoy ansiosa además detalló no me veía capaz de dar una entrevista ni de arreglarme el cabello fue en ese momento donde explicó cómo recupero energías para seguir adelante pensé en estas giras por españa donde tengo una gran comunidad y encontré la fuerza para alcanzar esa meta tini esto es él no es la primera cantante en argentina que decide hablar sobre su salud mental y ataques de pánico otras artistas como karina la princesita la joaquí y dalila también ha compartido sus experiencias esto es de suma importancia ya que al compartir sus vivencias personales pueden dar visibilidad a la salud mental ponerla en la agenda mediática y fomentar el cuidado de la salud así como buscar ayuda profesional y apoyo de seres queridos a nivel internacional otros artistas como alejandro san selena gómez camilo j balvin dani martin ariana grande miley cyrus y camila cabello también han hablado al respecto gracias a la influencia de todos estos artistas cada vez se valora más la importancia de cuidar la salud mental al igual que la salud física y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y recuerda dejarnos tus like tus comentarios suscribirte activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo vídeo seas el primero en enterarte hasta la próxima